Un nuevo video para huertos y valles, estamos en los campos de Arona. Este es un Okitsu, como el otro día les decía, les estaba enseñando un poco el patrón citrumelo. Ahora les voy a enseñar un poco la diferencia entre un patrón C35 y un patrón citrumelo. Esa planta de ahí es un patrón C35, que ya se ha cosechado más que el 70-80% del árbol, si se dan cuenta está prácticamente acabado. Y este es un citrumelo, la diferencia es bien notoria. En los C35 son más o menos 15-20 días, la fruta sale 15-20 días más adelantada. Y la citrumelo ahorita estamos 15 de marzo y está en una cosecha. Acá ya hemos dado una pasada, dos pasadas. Un desbreve, que fue un poco más intenso, el 20-25% se sacó del patrón C35 y el citrumelo se sacó un 10-5%. En la segunda mano se ha sacado ya casi el 50% y del citrumelo un 20%. Y como se dan cuenta, ya para el 15 de marzo, ya en un C35 no hay nada. Y el citrumelo mañana vamos a entrar y va a ser su cosecha principal. Más o menos lo kitsu acá en Cañete se cosecha, uno puede empezar a cosechar en enero, si es que hace un manejo. Incluso ha habido años que lo hemos sacado el C35 en diciembre. A mí me gusta sacarlo en diciembre, pero bueno, mi jefe a veces no le gusta cosechar fruta muy temprano, porque dice que al año siguiente le pasa la pastura, pero bueno, con el manejo yo creo que eso no pasa. Básicamente esa es la diferencia. La fruta del C35 es un poco más chica. Las características de una satsuma o kitsu es muy parecida a lo que les hablé en el anterior video. Es fruta de un calibre en promedio de 60-65 milímetros en promedio y va desde 50 hasta 70. Que es más o menos calibre 4 a 2 o 3X. Son buenos calibres. La fruta de sabor, como ya les comenté, les voy a comentar un poco más de la o kitsu como en el anterior video, por si no lo vieron. La fruta es más o menos de brix entre 8 a 9. Una acidez entre 0.8 a 1. Nosotros agostamos mucho, mucho agostamos los campos. Este campo tiene 6 meses, no, ahorita tiene 2 meses sin agua. Y se va a quedar 3 o 4 meses más sin agua. Son campos muy retentivos. Nuestro brix ahorita de esta fruta está en 8. No es nuestro mejor año. Hemos tenido años de brix de 9, 9.5. Y la acidez sí está buena, ¿no? El 0.9 a 1 está más o menos la acidez ahorita. El color de cosecha, como les comenté también la vez pasada, es el T6. Esta fruta desverdiza y el color es T6. Pues alguno puede cosechar T1 también, ¿no? Pero generalmente esto va desverdizado y este es el color de cosecha. Como ven, estos son los calibres. ¿Qué más les puedo decir? Este es un lote que ya va como 3 o 4 años dando 80, 90 toneladas por hectárea. Está en una alta densidad. Está a 6 por 2. Los árboles son chicos. Ahora que vamos a empezar a enseñarles videos de todas las variedades. Van a ver que la altura promedio de nuestros árboles será 2.5. Y con 2.5, con esta densidad, se sacan muy buenas cosechas. El exportable más o menos de la de un Okitsu, entre 50 y 60% exportable. También recuerdo la mano de la empacadora y al mercado que vaya. Nuestro mercado principal, durante muchos años ha sido Inglaterra. Ahora un poco va ciertos años a Estados Unidos. Los años que no hay tanta fruta ahí. El año pasado, por ejemplo, fue un desastre y no vendimos nada ahí. Y todo fue Inglaterra y todo eso fue muy malo. Este año las principales plagas, igual que todo lo que vamos a ver, es cotritis, ácaro de tostado, ácaro de alino, minador, pulgón y algo de querezas ahora que estamos usando azufre. Nosotros usamos mucho azufre. También me gusta trabajar mucho con aceite. Me parece un par de alternativas buenas, aunque no se puedan mezclar. Básicamente es eso. Les voy a hacer un paneo, como en todos los videos, para que vean un poco la carga y el tipo del árbol. Aquí, para que se den cuenta, esta es una planta okitsu en C35. No, es trumelo, esta, la que está cargada. Y esta es un okitsu en C35. Lo que queda, como se dan cuenta, el árbol está ya pelado. Lo que queda es fruta chica. En cambio, en el otro, la fruta está a full. Árbol cargado. Trumelo. Y C35. En el patrón también se pueden dar cuenta, si se fijan y si son un poco detallosos, el color de la madera es otro. Que es un poco más oscura. Los dos patrones son muy buenos, a mí me gustan mucho ambos. Me gustan, en okitsu me gusta más el C35. Porque adelanta mucho la fruta y para mí el mercado natural de okitsu es el mercado nacional. No, acá todo se dedica a exportación. Por eso, ven los árboles tan coloreados y esperando un poco el precio del exportable. Pero, si fuera un negocio mío, yo lo dedicaría todo al mercado nacional y venderlo en enero. Pero bueno, eso ya de acuerdo al giro del negocio para el que esté. Pero bueno, el árbol, si se dan cuenta, son árboles adultos. Muy buena carga. Eso es todo por hoy. Saludos. 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 Gracias.